Hoy pasaremos la noche en esta grúa que ven atrás Es uno de los hoteles más extraños que hay en el mundo Y está ubicado en Amsterdam, Holanda Y quedarse en la punta de esta grúa cuesta mil euros la noche, Brandon Es impresionante Y vamos a vivir la experiencia porque obviamente Everything for the Masharashis Así que vamos a verlo 3, 2, 1 Bueno, mis guibitos, estamos aquí en la parte de los acá Voy a dejar el carro, pero la cosa es que nos han dicho Que pongamos un código allí y subamos en el ascensor al primer piso Y ahí debería estar el lobby No se ve nada, pero es una grúa Es gigante, así que vamos a ver qué tal Let's go Bueno, cuesta mil euros la noche Entonces obviamente tiene que ser algo increíble Porque no pagarías mil dólares por una razón cualquiera Me dijeron que pongas 6, 8, 8 A ver El ascensor Me dijeron que apriete Que vayamos al primer piso para ver la recepción Entonces vamos a comenzar con lo primero Estos ascensores se ven que son como estos No sé, nunca están en un ascensor así Pero son los que tienen puertas Abrimos, ya tiene estas puertitas On arrival Espera 4 segundos y esperamos Acá dicen que vayamos al 1 Que es el estudio Tienes que cerrar la puerta Y la otra Y la otra Y la roja La tarjeta Pone a verde Y ahora sí Se siente como No un ascensor Bueno, ascensor de los antiguos Hay algunos lugares donde sí hay ascensores de sí Tengo la boca demasiado seca El clima que es como seco No sé qué es Acá Este ascensor ¿Ese será? Aquí no Por acá miren que hay Hay un mici Un maniquí Que raro Decoración rara Nos dijeron el otro día en el tour Que ese edificio es el edificio más caro Para vivir en Amstel Aquí hay una zona Esto debe ser chévere en la tarde Porque te puedes poner Y esta zona no sé cómo se llama Pero es la otra parte Y ese restaurante es súper rico Porque nos llevaron en el tour Con Amstel Pero van a ver en el blog Así que Sugar Mejuritos Lo van a ver en el blog Pero ese fuimos a comer A mí me encantó Era comida vegana Amazing Este de acá Es la habitación más alta Porque son tres cajas Y esta es la tercera Que es la más cercana a la punta Bueno, tip número uno Si vienen a este hotel No entran con maletas Porque este segundo El elevador es más chiquito Una eternidad más tarde ¿Qué es? A ver, vamos a ver ¿Qué es una habitación de mil? ¿Qué grande por mí? A ver, vamos a ver A ver A ver Ok Tengo aquí una ventana Que da a la vista del río Acá tenemos una cafetera Bueno, tacitas Tiene café Hay té Hay un minibar por mil euros, obviamente tiene que incluir, tiene con un champán, un descorchador, copas, bueno, una tele, un televisor. Acá es el baño, tienes el water, el caño y la ducha, que también la ducha tiene una salida para allá, para atrás. Ya mejoramos el segundo piso. Por lo que se llama Mystique, creo, porque es como un estilo bien místico, pero mire, tiene buen sistema de unido, tele, tina, cama, ¿qué es la cama? Ahí está el dron. ¿Ahí lo ves? Ahí está. Yo creo que ya terminaron a hacer por el día, y ahí hay que hay una ventana. Bueno, para bañarte, gel de baño, crema, shampoo y acondicionador de Istanbul, y este es un jabón, ¿ves? Todo así. Esto es lo único. Pensé que eran chocolates y me emocioné. Yo he pagado por esta habitación 975 euros, y a esto le agregué 90 euros del desayuno, que dicen que es como el mejor desayuno, y 90 euros para meterme al jacuzzi de arriba. Y vamos a explorar un poquito alrededor, porque no hay tanto más adentro de la habitación. Algo que le estaba diciendo a Brandon es que esto siento que sería épico si tuviese a gente. Buenas tardes, buenas noches, le sirve una cosita, le agarro el p***. Si es que fuese así, yo pienso que ahí valen los mil euros, y tú solo subes y bajas, pero nos hemos demorado cuánto subiendo y bajando, porque el ascensor solo tiene para una maleta, entonces hemos subido una maleta, tener que bajar. Y encima solo hay una tarjeta, entonces solamente una persona puede bajar y subir, como que no puede decir, ya tomo una llave y tú andas subiendo mientras yo, no. Pero bueno, voy a dejar de quejarme, voy a ir a comer comida vegana ya. Mira, justo es ahí, en ese sitio está la comida vegana. ¿En dónde estamos? En Amsterdam. ¿Por qué estamos en Amsterdam? ¿Por? Porque Amsterdam la cerveza, sinceramente es la cerveza más amazing que existe, porque ya se llevó mi corazón, amo lo que quiere compartir, que básicamente es una cerveza para todos, no discrimina, no caen estereotipos, es simplemente para todos. Y me incluyen, nos ha traído a Pride acá en Amsterdam a pasar la mejor experiencia en mi vida, o sea, es la mejor celebración de Pride que he visto en mi vida. Vamos a comer aquí en No Clutch. Hemos pedido lo mejor de todo, este es curry de pescado, fish curry, es amazing y abajo tiene como pan. Hemos pedido este pan con este hummus que es un sueño. Estos de acá son como de huevo y este es cebolla caramelizada y este es berenjena con tomate, así que y papas fritas. Que no puede faltar en una comida en Amsterdam o Chachas Frenchies. Sí. Con mayoneta. Porque ellos son pura papas fritas con mayoneta. Sí. ¿Qué pasa? Es hora de... Se va a caer todo esto. Vamos al jacuzzi que me costó 90 euros, que es un huevo de plata, 100 dólares solo para entrar ahí. A ver Abla, por de tu... De mi suite de lujo. Y eso que me da un poco de miedo porque si veo abajo si es infinito, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Ah, sí, ¿verdad? No. Estamos viendo Rooftop Seap Pool. Es una piscina en la parte más alta. Ah, mi escaladura. Y es caliente. ¿Es caliente? Y mira. Oye, sale vapor. Oye. Sí. Eso sí vale 90 euros. Como mierda. Ay, mierda. Cuidado. ¿Cómo no va a valer agua limpia? A ver. Oh, canxi. Oh, canxi. Oh, canxi. Oh, canxi. Oh. Esto necesitaba, Dios. Me siento delicia. Me c***o solo de sentirme calientito. Ah. Ah. No. Ah. Está mal de todo. Vamos a pensar que acá están que p***o. Voy a quitarme toda la ropa. No. No. Te cochino. No veas. Ya ni voy a grabarlo. Mira. Yes. No me gra... Ah, ya. Rétame. Trata de hacer vueltas. No. 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 ¿Se vio? Sí. La madre. No. Todo el zapallo. Mira la vista todo el día. Se ve todo. Amsterdam. 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 No puedo creer. Esto sí es un lujo. No sé si cuesta mil euros, pero sí creo que esos 90 euros, o sea, versus los mil, como que sí lo valen porque tienes un jacuzzi en la punta de un edificio descampado, que ni siquiera ese edificio es una grúa. Le voy a dar 10 de 10 en experiencias adicionales del hospedaje. Mijo. Me siento relajado. Post jacuzzi. Y vamos a ver con qué nos sorprende las noches de Amsterdam al lado de la grúa. ¿Por qué estamos escuchando música tripalosquera? Bueno, acá estamos. Según yolandeses, según Brando, son rusos. Están ahí pescando y con una música dura. ¿No? Dura así. Claro, súper como en france. La rosa al día de la persona. Mi rosa hizo de noche en la grúa. Fuimos al supermercado y cuando volvimos encontramos que, o sea, las otras dos habitaciones tienen luces y el ascensor está arriba. Eso quiere decir que no estamos solos. Y eso sí me da un c*** de miedo. Hay que cerrar la puerta con llave. Ah, verdad. Vamos, c***. Protejámonos. En verdad, nosotros hemos dejado la puerta abierta encima. Ajá. Y ahora vamos a subir porque eso es... ¡Ay, m***! Pensé que era una persona, huevón. Ay, no se ve mucho. Ah, pero mire, ahí está sumado. Podemos sentarnos románticamente. ¿Se ve algo? Nada, ¿no? Ni de c***. A ver, vamos a ver qué consumimos aquí. Oye, sí es como... Ay, m***. Ahí está bajándola. ¿Alguien de arriba? ¿No? Es como un película de terror en Holanda. No, no baja nadie. No baja nadie, Jordi. No, pero no. Ya deja de que... Por favor, que todos estos hospedajes están siempre paranormales, ¿no? Sí. Todos, desde la... Escucho, me parece eso, ¿no? Es como que se quedó y nadie abre. Ven. Ven. Pasa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo no, no... No le he puesto ninguna cara a la persona que me ha alquilado. No. No sé nada. No hablo con... O sea, hablo con... Se fue, creo. Qué raro... Qué rara intervención. Pero no sentí pasos. No pensé. O sea, era el propietario que se metió a su estudio. No, porque él dijo que yo me voy al mediodía. No estamos largando ya porque tenemos más miedo. Qué miedo, ¿no? Sí. Todos los panos. No, odio que sean cosas paranormales. Siempre. La próxima solo van a ser hoteles que no sean raros, ¿ya? Van a ser hoteles... El más famoso. El más famoso. El más visitado. El más famoso. El más famoso. ¿Qué? No, no. No, no, no. La primera estudia te conocí. No, no. La primera estudia te conocí en día mañana. ¿Eh? ¿No quieres que nos enseñe? Sí. Yo pensé que querías verlo. Sí. Sí. Yo pensé que querías verlo. Vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. ¿Qué es el nombre de esta sala? Este es el Espíritu de Free Spirits. Cada habitación tiene un tema diferente, ¿no? Sí. ¿Has diseñado? Sí. ¿Tienes diseñador? Sí, soy diseñador. Increíble. ¿Y has comprado ese cráneo? Sí. ¿Estás construido todo? ¿Tienes un arquitecto? No. Soy un sueño. Pero esto es increíble. Cada habitación es diferente, ¿no? Cada habitación es diferente, sí. Y al lado está el mismo. Mira. Mira, dentro del morango. Lo gustan. Sí. Lo gustan tus pies. Arriba. Mira. Mira, otro monstruo. Sí, me lo traje. ¿Vale? Tú me lo traje. No, no! Vi la cráneo y amo las montañas montañas. Gracias. De ahí pensaba. Si esta cránea se caer, si alguien tiene que rescatarla. Sí. Y tú lo compaste? I bought it for one euro for what one euro one euro no you're joking really but cost me a lot of money to restore the name of this is a secret one secret yeah secret room in me that tiene this is nice este es el cuarto de maquinas thank you so much for the for showing us congratulations thank you bueno esta experiencia ha sido curiosa hasta el momento cuando dice que quiere dormir ahí vamos a subir y ver la simulación de cómo es dormir mientras voy subiendo me voy desprendiendo de prenda comodidad de la cama 9 regular pero de un hotel poco convencional lo único que puedo decir es hotel grúa este cuerpito se va a dormir al día siguiente y lo que sí tengo que reconocer es que por momento habían ruido y no sabes por qué no yo creo que como el metal del calor debe hacer de que el el metal de baja y en la noche como este frío se contrae como todo es metálico creo que es eso que hace porque sonado abres tu libro de istambul porque voy a usar todo porque ya no vengo a gastar cosas por apurar shower gel acondicionador shampoo y jabón también voy a usar esto acá esperas mientras se va calentando algunos centímetros más tarde no estamos mojando todos buscamos está rico y con esta vista en verdad si así que me voy a traerla un ratito mientras me cambio y preparar el desayuno que me han dicho que va a ser amazing así que brandon déjame vivir bueno no o sea supuestamente me nos dijo que llevamos ocho y media al desayuno son ocho y cuarenta y cuatro claro iba a ser en este lugar supuestamente está acá no sé qué hay adentro tú sí grabaste algo o no no sólo me hizo entrar pero te mostró bueno o sea no nos vamos a tener que ir o sea estoy pidiendo ya es que tenemos hay unas cosas que tenemos que hacer pero no vamos a poder desayunar acá y lo peor es que pague 90 euros para la comida creo que se ha quedado dormido pero si me respondió sí respondió ¿no? es raro pero también vi que el ascensor no se ha movido ¿te acuerdas? sí pa' nada como él dice o sea más que para gente selecta es que se rasca las huesas de buena gente claro sí pero es un poco flojón porque o sea como que está y no está y si puede y no puede y cuando de repente se me levanto y son mil euros bueno mis chiquitos entonces ya vieron cómo es el tema de la grúa ¿ustedes creen que vale la pena pagar mil euros para venir aquí? quiero ver en los comentarios qué opinan yo siento no quiero ser shady quiero ver qué opinan bueno esta es la etiqueta y esta es la botella como se ve Amstel en Amsterdam en Perú se ve un poco diferente lo vamos a mostrar ahora para que tengan una idea como se ve en Perú hay en Perú, en Paraguay, en Ecuador, en Argentina y en Brasil si quieren pasar a la main scene terminando este video vayan al link en mi perfil sean sugarmiguitos porque ahorita vamos a presentar el trailer de lo que se viene en lo que fue mi primera vez en Amsterdam gracias a Amstel lo primero es grabando en Europa brother mira me recibieron con esto solo están llenas de bicicletas están demasiado drogas estos son tres días potentes estoy viviendo la mejor vida de mi vida así que ya saben Amstel es una cerveza es 100% malta y es 100% para todos así que eso es lo que más me gusta de la cerveza libres estereotipos como para gente amazing en Záhara como yo así que gracias Amstel ya saben Amstel de Amstel Amazel mientras vamos avanzando porque ya tenemos que irnos podemos decir momento tremendo aparato momento tremendo aparato what the fuck tremendo pototo what the fuck tremendo pototo chiquenshi tremendo Amsterdam chiquenshi tremendo Amsterdam delish Amstel thank you so much delish Amstel thank you so much 3, 2, 1 momenta what the fuck chiquenshi chiquenshi como arroz sígueme y para todos este es un tip dentro de un video que no tiene nada que ver pero estos son tips como ser sensual en una foto regularmente te sentarías así oye Brandon tómame una foto ya pero no así no se hace primero la silla al revés de ahí te metes tremenda montada de ahí agarra fuerte ay ¡ah! 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 aste muy mal XD Esta madre ya está me grabando para algún por... Y así te sacas una buena foto Perdón